Cantabria tiene el privilegio de celebrar en Silio el primer carnaval europeo. Se trata de la vijanera que volvió a atraer, como cada primer domingo del año, a miles de visitantes. Una mascarada muy especial con personajes salidos de la naturaleza y de gran contenido simbólico. Silio despertó como cada primer domingo de año con el sonido de los campanos de los zamarracos, con el que pretenden ahuyentar los malos espíritus. Es un personaje que está hecho para ahuyentar el mal y como veis se viste pintando la cara de negro y con unos grandes campanos que suenan. Normalmente estos campanos se utilizan en las ferias o en el prado para saber dónde están los animales. El danzarín negro hace sonar el cuerno, se inicia la caza del oso, símbolo del mal, porque ataca los rabaños de ovejas. El que fastidiaba aquí el ganado y todo, las tierras, era el mal, el mal personificado. Y ahora aquí los zarramacos intentarán darle caza y pues eso, a ver si le podemos domar y llevarle después a la muerte. Pero el animal no se lo pone fácil. Intentar librarme de los zarramacos, que son los que me dan la captura, pero me voy a intentar librar de ellos este año. Finalmente consiguen dominar, atado, le conducen a la plaza del pueblo. Zamarracos, trapajones, musgosos y otros personajes que evocan las fiestas paganas vinculadas con la naturaleza, participan en la mascarada. Mientras tanto se dirigen a los límites con el barrio de Santián para defender la raya al grito de guerra o paz. La ruidosa y colorista comitiva recorre de punta a punta el pueblo, seguida por vecinos y curiosos, mientras los bailarines despejan el camino. En la campa se cantan las coplas, cantos satíricos del año que ha finalizado. La corrupción, la crisis, el mal gobierno, nada escapa a la crítica acerada de los vejaneros. Tras el parto de la preña, símbolo del nacimiento del nuevo año, entre todos dan finalmente muerte al oso. El bien vence sobre el mal, es el primer carnaval del año. De origen incierto, se cree que se remonta a la etapa prerromana. Y tenemos la fiesta asegurada para muchos años, otros mil años más. La fiesta de interés turístico nacional atrae miles de visitantes a esta pequeña población del corazón de Cantabria.